¿Qué le parece? Somos expertas ¿Qué dice? Analizando bien Recuerde que es del 1 al 10 que tiene que calificar No se pase El hígado, yo no soy nada de amante del hígado Yo no Nosotros no No va conmigo el sabor del hígado Pero ese hígado está bien rico Está comestible Está apetecible Está suave Tiene un sabor rico Vamos a ver Al amante del hígado, la Bessi ¿Qué opina? ¿De este le falta cerveza? No, que lo pruebe así nomás, como un taquito normal Todo yo solo Bessi ¡Hombre! Que diga la Bessi ¿Qué pasó Bessi? ¿Qué pasó? Yo soy amante también No me bajas ¿Ah? Es que está muy muy pequeña en mi boca Tranquila, tranquila Relajate, solo pensaba en... ¿Cómo te lo metiste? Solo pensaba que está bueno ¿Está bueno? ¿Tú qué? La verdad, la verdad Me ha gustado el hígado Porque sabe Sabe a hígado, va? Sí Sí, es que está bueno Es que... Ah... ¿Vos el truco del bistec hiciste? ¿Vistec de hígado? ¿Qué es el tutorial? Ah, yo quiero ya Rudy, ¿a usted qué le gusta más? ¿La lengua, el hígado o la res? ¿El res normal? Carne de res Que lo prepare el solito Venga, venga Eso, tío Venga, tío Yo le recomiendo el de Gida Está bien rico ¿Cuál es el cariño? Este hígado o este de res Este de res Este de res Hígado, lenguado y panza De sugar Aquí hay cebolla Y hay cilantro Y hay salsita Si le quiere poner Está bien, está bien No se preocupe No se preocupe Ay, disculpe Que está un poquito frío Pero ya sabe Dele, échale con todo Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito ¿Usted come mucho taco Allá en Estados Unidos? Este es chilito 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 Mírame Ahí es la torta cubana Sí, claro ¿No quiere chilito? No No le gusta el chile ¿No le gusta el chile? ¿Qué le parece? Está buena Está buena Está buena Está rico No, 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 no No, no, no No, 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 no Él le va a modar al camarógrafo ya No quiere probar el de hígado Yo lo recomiendo No, no, no Está rico Está rico, pa' No, no Más noches me da, oiga No, de verdad Cuando tú quieras ¿Ah? Ay, no Cuando tú quieras Vale ¿Cuánto le da a usted, Rudy, al de res? ¿Diez? Diez Diez Ya tiene la nota de la de res Vamos a ver ¿Usted, Don Johnny? Sí, en la coja No Chiclín ¿Por qué esa cara, pues? ¿Estás preocupada? Tengo nervio, la calificación ¿Nervio? ¿Qué? 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 Ah, tranquila Tengo nervio, pues Sí Sé que yo creo que la lego Yo veo eso Tia Yane Tia Yane Bárbara, Tia Yane 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 ¿Cuál es su nota para el hígado? Dije, Henry, que le dé Mi nota para el hígado Porque soy muy amante al hígado Diez Diez, diez Me gustó Esta es la panza De sugar El de panza La de panza Yo, yo quiero probar esto La panza La panza La panza Tiene panza En la panza Ana Yane Y a la vieja También le encanta la panza ¿Qué pasó? Ah, está duro La panza está dura No, 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 no Está haciendo una cara de felicidad Lo noto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No la puedo pasar Ya lo tenía bien adentro No la puedo volar ¿Qué pasó, don Johnny? Está como chiflado No le gusta la panza Ya lo tenía bien adentro Y lo sacó ¿Qué pasó? Aquí con la panza, la verdad Agüita, 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 agüita Don Johnny, agüita Tranquilo, relájese Piense bien el resultado Piense bien Imagínese Relájese Relájese Todo va a estar bien Todo va a estar bien Todo va a estar bien Con esto de panza No sé qué le pasó a la chicle La verdad Ajá Vamos al sabor No sé qué le pasó a la chicle Pero en esta se pasó de condimentos O de sal O no sé qué Pero tiene un sabor tan fuerte Potente Probamos Déle Ah, ok Déle y me dice A su permiso A su permiso No, 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 no No, no, no Es que a mí la panza Vaya, ahora es la Alejandra que le gusta la panza Le vamos a dar que pruebe esta panza ¿A ella le gusta chile? Sí, pero chile ¿Quiere chile o no chile? ¿Sí? ¿La pasó? ¿No la pasó? No la pasa Vaya Alejandra, Olleni o Nayeli que le gusta la panza ¿Qué le gusta la panza? No, no, no ¿Cuál es la chile? ¿Qué le gusta la panza? El chile es este Está picocito Sí Recomiendo que le hagan un resto Que le hagan un resto Es que hay que come esto De liga ¿De liga? ¿A quién? A la chicle Ah, la Alejandra Es de lengua Es de lengua Es de lengua Es de liga El otro te diga ¿Cuál? Masticarlo bien ¿Este? ¿Este? Como si son los kites de tu moto Ay, Ale No, pero como les digo Ignore lo duro Porque puede ser que porque está viejo Porque al rato está cocinado Pero vamos al sabor No, el sabor sí tiene mucho condimento Eso sí es verdad Ajá No No lo pasa No lo pasa ¿Para qué? Ni grave Ni Ni se muerde No 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 Pero está muy Está muy Muy pasada El salado Jenny ¿Querés probarlo? Porque eso va Ante la panza Eso sí quiero probarlo Nada más que sinceramente Eso yo no lo probé Nada Nada Probarlo Filipe en vos Probarlo 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 Ve que está bueno Pancita Dale El hígado Está rico Está rico No, ya lo probé Pancita Vaya, tome la llave Vaya, este chicle Y mire Yo creo que en este Está resaladísimo Le faltó Le faltó preparar lo diferente Ajá No aporta nada Yo creo que lo de la panza Hubiera sido Más o menos Como la panza Que le gusta a la Jenny ¿Dónde está la Jenny? Ahí está Blandita A mí me encanta Pero la panzona Porque usted es amante de la panza Y su familia Estados Unidos Amante de la panza Porque hasta le manda panza Para Estados Unidos ¿Cómo la prepara usted la panza? Bueno, bueno Como la que le gusta Ya está Ya está preparada O sea, zancuchada y todo Sí, esto también Si usted quiere Se la come cruda Solo cuando ya la va Si la quiere entomatada La pica en trocitos Escucha, escucha Y echa tomate Cebolla La sofríe Y le echa un poquito de consomé Por ahí le va midiendo usted El panterio Y las cosas Entonces, Chiclín Para mí Si vos hubieras Preparado la panza Con ese procedimiento Que dice la Jenny Que es como tipo guisadita Con tomatito Y chilito verde Así como sudadito ¿Pero qué? Esto en lugar de hacerse así A un lado Lo que hubiera hecho Es hacerse un poquito más suave Aguadito, exacto Lo que pasa es que Usted dijo Que quería Como echa lejita Y a mí Las recetas Si me parecían O sea No me parecían Con tomate Dice que yo he probado Por ejemplo Por ejemplo Los tacos de hígado Están buenos Lo que hubiera hecho Es como Está diciendo así La vieja negra La panza Se agarra sabor Del tomatito Y todo eso Pero siempre queda como Aulada O sea Suelta Y aunque sea Los pedacitos De eso Los hubieras apartado Y lo hubieras echado ahí Porque la panza No se revuelve Con tomatito Si no se revuelve Si no se revuelve Y ahí lo que hizo Fue como Consumirse Porque una Era una panza Que estaba congelada Por mucho tiempo Y no vencía Hace como Dos o tres meses Estaba vencida así Pero todavía Normal Lo que decía ahí En la viñeta Decía que vencía en junio No pasa nada No pasa nada Los rames picosos Desde el año Antepasado Están ahí Así que Chiclín En la lengua Te llevas un 10 Un 10 Todo eso En el hígado Te llevas un 10 En la En el res Te llevas 10 Pero en la panza Te llevas un 4 Vaya este Promedio por favor 34 entre 34 entre 4 34 entre 4 Sería 8.5 ¿Cuánto queda? 8.5 8.5 ¡Mela diablos! No lo había visto Ay, chala pues Estos niños Ok, entonces 8.5 En general Vaya Ahí terminamos con la chiquilín Sí Sí Ok Buena chiquilín ¡Viva México! Ay Este está chido Viva México Cabrones Cabrones Vaya Boncias Alexandra Ay, mire Esta es mexicana No mames Güey Así es Güero Alexandra Alexandra ¿Vale? 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 Vale Alexandra La panza En procedimiento Pasa para atrás Para atrás No, pero es panza Panza, panza Me encanta Y no, vos vas a hacer ejercicio Si te gusta tanto la panza Cuando me ves a mí ¿Cuándo va a bajar la panza con Johnny? Ajá Es que es muy diferente Ay Mire, don Johnny Este le gusta la panza Y cuando vale Quiero deshacerme esta panza No, ahí cuando me ve a mí Me da burla por la panza Entonces, Alexandra 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 ¿Usted el procedimiento Eh ¿Y esta del fin? La vi un poco Un poquito Un poquito Insegura De lo que estaba haciendo Estaba Re segurísima Yo la vi un poco Nerviosísima Nerviosa Eh La vi La vi Ajá Callada No la vi contenta De la forma Concentrada Concentrada Y si usted estaba demasiado Concentrada ¿Qué significa? Que no estaba tan seguro De lo que estaba haciendo Estaba tratando de concentrarse Porque una cosita La podía Hasta llegamos Hasta llegamos Un punto De que De que nosotros pensamos Que lo estabas ignorando Ajá Por completo No, pero si estaba Nosotros te podíamos decir Hola y los ignoraba Eh Claro En procedimiento Para mí Como te digo Yo te vi un poco Tensa Muy Nerviosa O sea Vos tenés un problema Que cualquier cosa Te pone muy así Muy tensa Nerviosa Siempre cualquier cosita Aunque te digo Si yo te digo Alexandra Quiero hablar Seriamente con vos Y te pones como ¿Qué es don Johnny? ¿Qué dice? No es por molestar Lo hago Ya, a ver si También por molestar Lo hago Vaya Entonces Te mirabas así Te mirabas muy Muy nerviosa No estaba como O sea Eso te daba Inseguridad Como que no estabas Al cien Me daba demostrar Inseguridad Daba demostrar